Escucha cómo habla David Bernier de los puertorriqueños cuando esté en privado. Y ese puertorriqueño, 60% de dependencia, ya no trabaja, más felices que al carajo, haciendo chiste aquí, vacilado, abren adelante, echar barriga, a beber cerveza, y espera que vengan los huevos de doble A, hasta que se mueren. Esos son los que votan. Quien habla así de ti, no merece tu voto. Con Bernier, no vuelvas a caer.